Una fecha muy importante se conmemoró este miércoles en Argentina. Se trató de la revolución del 25 de mayo de 1810, en donde se conformó el primer gobierno. Ocurrió hace 212 años y en Punta Arenas se conmemora con diversas actividades durante los próximos días. Mañana tenemos previsto un desayuno con los chicos pupilos de la Escuela República Argentina y luego a las 19 horas se inaugura la muestra Imágenes Argentinas de las mismas artistas en otro centro cultural, la Casa Naranja. Y el fin de semana vamos a ir a Natales, al centro de mineros Río Turbio, donde las artistas van a hacer una donación de obras, así como también en Cerro Castillo, donde vamos a estar con la alcaldesa de Cerro Castillo. Las labores de la autoridad representante de dicha nación en nuestra comuna se tornaron un poco complicadas a raíz de la pandemia, pero ya están volviendo a la normalidad. Fue particularmente difícil en el sentido de que las fronteras estaban cerradas y había muy contadas excepciones para el tránsito de las personas y eso, bueno, trajo un poco de angustia, de situaciones muy complejas. Ha habido gente que no pudo, lamentablemente, estar con sus parientes, incluso en situaciones de enfermedades y amigos, en fin, que no han podido cruzar de un lado y otro de la frontera. Eso, por suerte, ya no es así desde, por lo menos, fines del año pasado. Las relaciones entre Chile y el país transandino siempre han sido estrechas, sobre todo en la Patagonia. En el área de la educación, por ejemplo, existe un convenio que permite que muchos jóvenes puedan estudiar de manera gratuita en las universidades públicas.